Para que el hombre vuele no existen límites, ya que con el equipo y la experiencia correcta, la libertad que ofrece el cielo puede ser conquistada. La disciplina de Aerotobos es una modalidad para poder despegar en terrenos donde no tenemos montaña. Básicamente es un remolque que pasa al lado por un aeroplano diseñado. Generalmente hay un Dragonfly que despega en sumamente corta distancia. Literalmente el Aerotobos se resume en remolcar con un ultraligero a un ala delta, hasta la altura suficiente para que el piloto disfrute de un vuelo de descenso. Para siembras de caña, aeropuertos como el de Poctum, por ejemplo, Camino a Petén, que es un aeropuerto que tiene poco movimiento. La sincronización con el ultraligero es vital. Si el ala del Tistat no toma la altura suficiente o bien alcanza más que la de su remolcador, una caída en picada se torna inminente. Por eso, para realizar este tipo de actividades se necesita no solo experiencia como piloto, sino un curso específico en el que se entrenan las técnicas de despegue, sincronización con el ultraligero y los protocolos a realizar frente a una emergencia. Nosotros, digamos, inicialmente, cuando estamos volando, practicando aerotobos, ya hemos tomado cursos fuera, porque no contábamos con los accesorios, digamos, completos, ni la persona idónea, digamos, para empezar a practicar acá en Guatemala. Hasta que ha vencido un proceso de varios años, de ir juntando cosas. Yo creo que ahorita ya estamos en el punto que tenemos el equipo. Se han mandado dos personas a México. La cuerda que une a ambos pilotos soporta el peso del delta y la resistencia que efectúa el viento. Está unida a seis dispositivos que la liberan cuando ambos planeadores están en la altura necesaria para volar o si una emergencia se presenta. El remolque, él te puede soltar. Si él ve que tú estás entrando en problema, él tiene un dispositivo, te suelta y ha liberado uno, aterriza. Llevas unos weak links, que son unos como fusibles, que van amarrados a la pita y a tu arnés. Que al momento de tener, digamos, entraron en algún problema de vuelo, hay una presión que sobrepase 140 libras, automáticamente él se rompe. Esta mezcla de estilos de vuelo se realiza en diferentes puntos del país. En esta ocasión se llevó a cabo en Escuintla, pero prácticamente cualquier lugar es idóneo, siempre y cuando haya una pista de no menor de 800 metros. Guatemala, digamos, para nosotros tiene las dos condiciones, digamos, de la condición de montaña y condición de poder volar, digamos, como en la costa sur, es totalmente, digamos, plano y es otro tipo de vuelo, digamos, las condiciones climatológicas son distintas en montaña que en la costa sur. Entonces, la ventaja del aerotobo es que tú puedes volar 365 días al año. Con el aprendizaje necesario y tomando en cuenta las medidas de precaución, es posible que surcar el cielo y con seguridad volar como las aves.